Estoy llorando el alma partida Estoy llorando sin esperanza Llorando con fiebre y con dolor Con los ojos rojos puestos en Estoy llorando el alma partida Estoy llorando sin esperanza Llorando con fiebre y con dolor Con los ojos rojos puestos en Y lloré a la mañana Y lloré a la noche Y lloré a la tarde Y lloré al amanecer Estoy llorando el alma partida Estoy llorando sin esperanza Llorando con fiebre y con dolor Con los ojos rojos puestos en La distancia o por las sombras Llorando con fiebre y con dolor Solo por culpa No tengo miedo Y lloré a la mañana Y lloré a la noche Y lloré a la noche Y lloré a la noche Estoy llorando el alma apagada, estoy llorando sin esperanza, llorando con fiebre y con dolor, con los ojos rojos puestos en voz.